Y es ahí, DJ Chelino con las manos en el aire Y es ahí, DJ Chelino con las manos en el aire DJ Chelino DJ Chelino T.O.T. Ante la gente es mi friend Ella está clara, que estoy claro que tiene su novia quien me difiere Anteriormente un par de pretendientes pero es cosa de allí Belleza, hermosura de un gil Tú que me brindas mis noches de placer Haz el favor de acercarse a mí es pa' llegar Ante la gente es mi friend Ella está clara, que estoy claro que tiene su novio pero no es fiel Y sé que existen sentimientos cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse La retro 4 con el t-shirt me combina Y dice que la música soy el que le fascina Tú haciendo pareja conmigo, te ves divina Amigos con derechos y que digan lo que digan Calla con el... DJ Chelino Dime si paso a buscarte ¿Por qué quiero ver ti? Tu cuerpo es un hearty Facto que ya necesito comprarme Eres mi amiga, sos secreto, no me guardes Lo que sientes a mí no me lo escondas A las 3 de la mañana esperando que respondas Poderte discernir no es habitual que tu elixir Me generé cosas que no puedo resistir, sí Hasta la gente es mi friend Ella está clara, que estoy clara, que tienes un novio a quien me difiero De Rimoni Anteriormente un par de pretendientes a las cosas de aquí Bella, que fue el libro de un fin Tú que me brindas mi... Laicha Quiero una puta pero que no me mienten Ando con los peines de 30 La vida pasa rápido y la muerte lenta El terror que tú naces lamenta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los números papi, hey Tenemos los poderes Antes que lleven la bandera, ahora Nery Ey, no cupia la fiel Quien quiere matar no diga quién es Fire Si Dios conmigo usted diga me entiende Yeah Tenemos los dinero, hey papi Tenemos los poderes Antes comíamos bandida, ay Nos culiamos la fiel, hey Si quiere matarnos diga quién es Yeah Ya aquí adelante somos los dos No somos más que la tesis fricción No somos más que un polvo por venganza Fire No somos más que la tesis fricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Aunque el tiempo tenga la razón Y ese soy yo Soy yo Te vuelves y llamo Baby ¿Qué bien? Blocorigi nunca se encasquilla porque el yeyo está en pastillas Luego wax Que son efokin extrovertida, mafia filipina Block las kilas Crítales que también es que la nena no le gisla Y entrolo, fumó Fire Blocorigi nunca se encasquilla porque el yeyo está en pastillas Luego wax Que son efokin extrovertida, mafia filipina Block las kilas Crítales que también es que la nena no le gisla Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste En Neptuno, Reggae 1-1 Rigo de muerte y tú subí en el desayuno Mami, dime qué me hiciste Y el juvino colabora Este es el convento, el lugar y la hora Y el día en que me volviste un títere De tu psicología, petite fantasía Como empieza en honorquía Tú y tu amiga se comían Yo grabando más la mía Mami, dime qué me hiciste Tú me hiciste brujería La ventana es linda Yo chingándote en la Prado A 180 veces tendo la cuarenta Y tú subiéndote a mi estado Descarga el proveedor al cielo Cuatro pases y el monólogo Es que siempre mataré por ti La metáfora de un gánster Es dinero sobre putas Pero acepto que por esa fucking puta volví Si yo sé que El gangsta en tu culo se gasta Pasta, como te gustan los gangstas Si o no gangstas Hasta matan a otros gangstas Por tu culo y por pasta Préndeme otro feeling only, hey Yo soy la cabra y persona la de P.E.S. Tengo todo atrasado y le traigo un opte El punto de ver Y me cambiaste el mood Quiero una como tú Cuando mueve el culo y lo pate Ninguna como tú Corazón, quiero una como tú Corraste a mi depur A ella le gusta verlo y yo solo hago conmigo Tú me lo pate en mi depur Otra duda Tú me cambiaste el mood Mami, tú me hagas computarte Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate Te estoy matando y tú llamas para que yo Te llamo Y bueno, por esa noche llegamos al party Me llamas a Soma que está con un par de gail Y una ella tiene un yate Y yo bueno, pues a ti El día siguiente amanecimos y ay, no pa' Parecemos piratas, desnuda en un velero Los hilos son victorias, mamando el caramelo Por ti caminas a Colombia y no eres puertuelo Tú misma te obsesionaste, tú misma querías verlo No, dile que eres mía A ese hueco yo le hice su topografía Yo fui el que le creí y le maté su sequía No le hablo a un chasquel de maldiantería Tengo la llave mágica que abre y se reía La pervertida, ¿cómo se ponía? Se veía bonito y malo cuando se reía Haciendo orgía como soportía La pervertida, una noche en mi área Viendo la luna cayó DJ Celino DJ Celino A que le teme, ahora dice que te duele Tú quieres celar pero no quieres que te celen Miedo que conozca a otra y que con otra me quedes Pero me tenías loco como vele Mi corazón de hierro se llenó de óxido Y todo por tu comportamiento bien tóxico Ojalá que se te muera el próximo Al carbono no le hará falta el monóxido El amor es lúcido, es bien lúcido Yo te di todo de mí, pero tú si no... Yo Celino Sigue tirando plena y controlando el área Te lo dice el Boyce Estúpido por ti, suelte los metales Hice los días los chacales Propenso a morirme solo pa' que tú me ames Todo lo que uno hace por yale Por ti, todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Mujer blanca siempre perdición del negro DJ Chelino ya love a White River Si, just stand up perv Ima way a slide not turn It a noisy girl Jacob representing for DJ Chelino Just pull up to me bumper Come in a your land block la mosa Y yo toy que me sumo el go grande Mami, a wiki wiki mami 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 Tú quieres mi dinero, quieres mi dinero Tú tienes que ir al cuero, cuero, cuero Y tú quieres un billetón Te estoy dando el pantalón Tamasta, ella quiere un par de dólares ¡FIRE! El boy c'est Fire, fire Yochelino, sigue tirando plena y controlando el área Se lo dice el boy c'est Tú tienes que ir al cuero, cuero, cuero Y tú quieres un billetón Esto se va con el pantalón Tamasta Ella quiere un par de dólares Y si se lo pido no lo quiere dar Pero siempre me enreda y me quita la plata Dice que me quiere como sufre Porque dice que los amigos no se tocan todo Pero quiere pa' la peluca y que le pague la data Ahí sí, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ey, baby ¿Tú crees que soy cueco o qué? Tú quieres que plata te dé Y tú no me das ni por leer No te entiendo Como la botella de Moe Si pregunta qué siento, mami, yo no sé Ya la empapé Ey, ey, ey Y le hice un cambio de ritmo así como el de Mbappé Ey, ey, ey No me andes helando si tú me quieres comer Eso de mantal es directo a mi novia esa vaina nié Por eso que te regañé Bebé Disfrútalo si estás rico Ya te lo habían dicho Que soy de esos que te pullan con el tarrizo en el Tampico Tú no aguantas trote Yo sé que vas al choque Peor si la gente es decente Encuentro en los barrios hay bloques Acas, chopas Y busco creepy pa' la choca Tenemos poppers para inhalar la pastillita y caramelo pa' pasarla Armas largas, cortas Que te matan de todas formas Dile que esta es la máxima, oíste Y que no jodan con la tropa Yeah, yeah Que todo me saque en la droga Y al aire que suelten dos Flow, flow Que suelten dos Flow, flow Tiempo de llano en softball Yeah, yeah Que todo me saque en la droga Y al aire que suelten dos Flow, flow Que suelten dos De la música Ey, no moriría tranquila mami zonga DJ Andri Minión que me ponga Fire La asociación de los hits Brrr Ey, no moriría tranquila mami DJ Chelino Pa' mi millón que me ponga Si me toca piso hermana foca Tengo los detrás de ti, hable pa' cualquiera bronca Tú eres mi esposa, las otras son locas Dale, tócame, sea mi cualquiera, no me toca Seré millonario Te consta Cuatrocientos bichos ya salieron de la costa Una AM Ponte a hacer en el meme Hablando amor por FM Más malo cupido que nadie te quiere Tú sabes cómo hay Tengo una AM Montado en el meme Hablando amor por FM Más malo cupido que nadie te quiere Tú sabes cómo hay Abre el turn roof Pa' que salga el humo Discúlpame que yo siempre fumo Que pongo un CD mío De los números uno No jodí por la radio Que siempre ponen uno Dice que las amigas no salen Dile que llegaron los manes Que no hay heridas que no salen Tengo, yo tengo Tantas ganas de besarte Cansado de desearte mi amor Pero no puedo amarte Tengo a mi esposa Que es de lo mejor Y yo no Pienso arruinar mi relación Yo no sé cuál sea tu misión De repente le chateas a mi amor Y yo como Gato Y a ti grande no es que tenga miedo Eres caliente cualquiera mete dedo Que mi vida está pasando pena Yo no quiero por ti Yo como Gato Y a ti grande no es que tenga miedo Eres caliente cualquiera mete dedo Que mi vida está pasando pena Yo no quiero por ti Yo hay blanco porій Mi mente está en choc Así en caso del fru leto En el otro La mayoría de los hombres se kido en un oro Mi corona cae para ajuste En el otro Pero siempre hay una veces Mi profesito empecé Aunque el sago ladrano Un litro deacedón Y el frem de Fulano también pegó Me pone de pastor, se moja para que usted la bautice Con tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño DJ Chelino DJ Chelino Y que te acuerdas de mí, de todos los momentos bellos Que juegas viva los estrellos De lo que no se ve, le enseño a mi Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño Dile que a los quince, yo fui que te rompí ese sillón Y que te acuerdas de mí, de todos los momentos bellos Que juegas viva los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas, me extrañas todavía Le fuiste a la mentira y el cora te lo advertió Tu última noche recuerdo, mira tu look perdido Y vas otra vez De nuevo llorando, viendo nuestras fotos Recordando esos momentos, esos alborotos Yo de este lado, nena, con el cora roto Yo soltero y me llaman, di que existen otros A nuestros sueños, mira, le salieron otros Si mamabas mucho porque ahora no, tampoco Para mí eras todo y tú decías que eras tú un loco Yo no soy perfecto y como humano me equivoco De nuevo yo quiero sentir esos besitos Quiero volver a escuchar yo tu grito No niego mal que te necesito Que se sientan mis corazoncitos con tu corazoncito Amar como si fuéramos peladitos Yo toda la noche le repito Me sé tu secreto, mami, me sé tu mito Y me siento pobre aunque digan que soy rico Que rico El que me busca me encuentra por eso, mami, ya he visto Corazón todavía, yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince, yo fui el que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí, de todos los momentos bellos Que juega, viva los estrellos Es que no eres tú, nena, soy yo Me he visto de negro porque para mí, de todos los momentos bellos Tanto que yo te pide y que le digo a papá, de todos los momentos bellos Como dice que me ama y otro también Es que mami yo me quedo perro Si tú estás para entonces yo me encuero Antes de meter te juego con mis dedos Bailarina, montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter te juego con mis dedos Esa bailarina está pidiendo hierro Y no, que yo le dé pie en tu bro Como Clay ya llega sin seguro La recha me llevó pa' lo oscuro La puta cómo me movió el culo Un culo es un hit, yo quiero un culo Le gustan morenos, no le gustan fulos En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados baby ayuno Si no tengo condón le doy puro Es que todos mis errores lo toleran Solo quiero uno que no la diera Si tú estás para entonces yo me encuero Antes de meter te juego con mis dedos Bailarina, montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro No, tú me quieres y yo no quiero Antes de meter te juego con mis dedos Han pasado varias veces por mi mente Sabes que te arma en tu casa cerrar y botarle llave Pero dime donde vive no me digas que no sales Mira que en mi mente las ganas no me acaben de besarte el cuello Y metértelo aunque sé que no voy a ser el primero que rompa ese sello La tu empresa necesita directiva y tú no quieres todavía que sea tu dueño Pero te entiendo, pero te entiendo Si quieres ir de paso lo comprendo Todo con tal de venirme adentro De-de-de-de-di Que mi piñata tire confetti Yo también lo haré que tú quieras repetir Solo dime que no, no solo dime que si Que si De-de-de-de mi piñata tire confetti En party, en pose, en 512 En party, en pose Un sistema, un sistema Tú tienes tu guay, tú tienes tu guay Y me estás dando like, me estás dando like Y como un baby chata Le sigo la corriente Que a ella le gustan los perros indecentes Tú tienes tu guay, tú tienes tu guay Me estás dando like, me estás dando like Y como un baby chata Le sigo la corriente Que a ella le gustan los perros indecentes Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Que dañaré Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de gangsta Aunque la suegra diga que Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de gangsta Que dañaré tu mente Reitero tu mami Muchos versos terzos pa' tu mente Débil Un maleante con intelecto Decía el kit ¿Por qué tan dura? Si aquí nadie es fácil Soy del gueto Y te obsesiona Pero con la suegra No funciona Y ahora al descubierto Nuestra relación quedó Tus papás detectaban Mariantería Y ya te tengo en cuera Sucha mami Qué ironía Me tuvieron que copiar desde ese día Es que el yeyo compagina Con tu fucking rebeldía Te dañé pero no te obliga Dicen tus amigas Las reglas aquí se rompen Así que mami prosiga Con tu negro Pausa sin trigar Aunque la suegra diga Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de gangsta En caso Tú te ves que eres pariente de Pinocho No tengo enamorado No me sueltas ni el mocho Es que es duro pa' La nena quiere su vaso La nena no pegue DJ Chelino DJ Chelino No tengo de fresa Si no le eches de coco Es que es nunca triste Mami siempre loco Ya ese que están comiendo Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelcas con él Te revuelcas con él Ya me enteré Yo me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelcas Tú te revuelcas con otro Y me repites que me quieres Por esas actitudes Yo no entiendo a las mujeres Mami que tú quieres Te vas y luego vienes Yeah ¿Por qué no te detienes? Que me tiene cansado Ya es demasiado Tú en la calle con otro Y yo en la casa sentado Otro bandido desesperado Otro chumere que me tiene frustrado Yo vete a tekiokana I make me smoke marijuana Así mi mente no te extraña No, 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 no Que tire lo primero, pide que estás libre del pecado Ahora las más dolidas, tú las ves y que subiendo estás Es que tú vas a morir sola por orgullo, por eso no estás casado Es que tú no vas más, porque a ti nunca nadie te amado En la casa verde ande y velote, ah Si amas puso los hot y les gustan los pases de Teo hacia latina Uy, ey, ey, ey Original faa Big Lash, DJ, DW, B, check this Te quiero para mí, pero te gusta jugar, tú te diviertes así Yo en cabina, el compa, el que mueve fino ¿Quién más? DJ, Chelino, te lo dice el Big Lash El mimosito panda, pureza es la marca Original fan Big Lash with JLDWB Shut this Te quiero para mí, pero te gusta jugar Tú te diviertes así, estando con dos a la par No sé si sea por la duda, no digas que es mi culpa Que cuando tú no estás con él, es a mí a quien tú buscas Soy el que te ama, cuando él te da la espalda Luego tú te marchas, y de nuevo vas con él Pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor Olvídalo todo, no puedo ser tu novio Por más que nos amemos, sé que esto no va a funcionar Olvídalo de nosotros, mami búscate a otro El teléfono hace ring 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 Mana ping 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 Cada vez que te sientes arrecha, te acuerdas de mí Y cada vez que reviso el shock, tú te demoras para contestar Y sí sé que soy yo que tengo que ir a buscarte Pero ya no olvida esa Todo el mundo sabe que eres de esa Ya dale, ya dale, ya dale, ya dale, ya dale, ya dale ¡Aquí me sé quis! ¡Ey! Sé que tienes pena decirle a tu mamá ¿Quién soy yo? Por mi cara te mató El hecho que tengas tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga fruto de la latón Dile a tu mai, que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile a tu mai, que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile que mis besos hacen que te llevas a la locura En un cuarto solo subimos temperatura Te mata mi humildad, también mi cordura Y cada vez que te beso te pones roca pura Dile a tu papá lo mucho que me estás queriendo Que tú traumas, a ver si otra ya me estoy comiendo Pa' mí no me pregunte, yo te estoy diciendo que eso Dile que le conquiste me debo Tengo dos noticias para ti Tengo dos noticias para ti Yes I, DJ Chelino con las manos en el aire Tengo dos noticias para ti Cualquiera es saber, la buena o la mala La buena es que ha pasado el tiempo y nadie es como tú A ti nadie te iguala La mala es tan compleja Que no te imagines lo que me costó aceptarla Que si esto no es bueno y tampoco es saludable Entiérralo con pala Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo ser que esperamos por ti Otro polvo que me trae una cena porno donde tú estabas ahí Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo ser que esperamos por ti Otro polvo que me trae una cena porno donde tú estabas ahí Tengo un culo, no me estresa, si dos o tres wheelas conmigo quieren seso Peleaderas, heladeras, chapelas, no estoy pa' eso Tú la juegas, tú eres testa, yo soy teso Si la fama hizo que me tuvieran el queso Ella sabe que soy el demonio que la tienta La bitch me miente y no quiere que le mienta Si por lo de repente cualquiera te calienta Que eres vinera, la calle se convienta Ay, ya no te invertí, yeah Por culo en los chichis Cerran tan buco por ahí Tú declaras que fui el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatilla y que prenda mi wheel Quiero decirte en esta canción cómo me siento Dándole yo pa' menina consentida Pa' que ella entiende y me diga que es mejor morir con la verdad Te viviré escuchando sus mentiras Tú o humo y ceniza Oh, guía Te quiero tanto, tanto amor Que no hace falta mi habitación Quiero decirte en esta canción cómo me siento Dándole un brocho pa' menina consentida Pa' que ella entiende y me diga que es mejor morir con la verdad Te viviré escuchando sus mentiras Tú o humo y ceniza Oh, guía Yo sé que tú sabes de eso De dar cariños, abrazos y muchos besos Pero la verdad es que yo a ti no te interesa Oh, vamos a hablar de la realidad Oh, guía Yo sé que tú sabes de eso De dar cariños, abrazos y muchos besos Pero la verdad es que yo a ti no te interesa Oh, vamos a hablar de la realidad Ya te tengo un librito de poses Dime si te aguanto el temple Algo que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cogeme Cuando te recogen las BM, BM Dime si tú aguanto el temple Algo que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cogeme Siempre tú vas a querer cogeme Cuando te recogen las BM, BM Ay, no, 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 no Me gusta que me llames cuando tomo Es que tú me encantas, mami, como el Madonna Si te preguntan, dile que es un hematoma, no Yo estoy clarito que te gusta el lío Si cuentas, mami, yo me hago el escondido Si mami, él le cobra, yo le fío Que no le gustan, pues lo gustan al nacido Lo que vivió conmigo no lo va a vivir La yeye yo lo meto en mi caserío Como yo te lo meto, no te lo han metido Te he tenido de muerte y yo te reío ¿Qué piensas que ellos son las doce? ¡FIRE! RUN IT, RUN IT, RUN IT RUN IT, RUN IT RUN IT, RUN IT El tiempo del cartel de los sapos En la mic, en la mic, en la mic Elíame los tiempos que me llenó Dale caso a tu viejita, bóstate bien ¿Qué piensas que ellos son las doce? Te estás llamando al vecinito Y sé que pa' qué hago contigo También es Me echaron de ese chantín A la querer y su mamá Ya hay que juzgarla Ya hay que sumarla Porque mi vieja no quiere que guarden en su casa Ella dice que si el día de mañana a la llana Yo todavía no estoy hecho hombre pa' coger esa Dice que son malos pa' qué Un fugitivo ante los ojos que ella ve Ok, anoche vi caerse un par de frenes otra vez Vengo imaginando cosas feas otra vez Bochinche de hoy, noticia de ayer Porque anoche vi caerse un par de, un par de frenes Viste el presidente multimillonario Valle a un centro penitenciario Y viva como viven los presos a diario Para ver si quieren pasar 50 años Necesitamos un líder visionario No un dictador que nació empresario El que va pa' el choque no se echa pa' atrás Ey, lo que promete lo tienes que pagar Imagínate, metido en una celda Te quitan todo tu súper, tu ropa y tu chancleta Serás uno más de la galera No veinte como noventa manes Metido en una celda y cuando menos te lo esperas Una reyerta y en medio de la salsa te topo No te lo dejas Vienen los guardas y te rompen la noneca Con rantan de palo y gas pimienta Dice que son malos pa' qué Un fugitivo ante los ojos que ella ve Ok, anoche vi caerse un par de frenes otra vez Y vengo maquinando cosas feas otra vez Bochinche de hoy, noticia de ayer Porque anoche vi caerse un par de, un par de frenes Pasan cosas por mi mente Tantas cosas de repente Una voz grita detente Y creo que es mi subconsciente Yo me fume algo anormal Porque creo que ese enfrente es un babilán Que me quiere chirola porque así yo no he hecho nada Y si no me encuentran a pensar, voy a sin ventar Oh, 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 oh Make it money Ya que voy a decidirte Make it money Que quiero desvistirte Make it money Quiero decirte tantas cosas Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas Decirte cosas al oído Tocan la puerta, mami, creo que es tu marido Y decirte tantas cosas Bañar tu cuerpo en vez de abusar mariposas hermosas Decirte cosas al oído Tocan la puerta, mami, creo que es tu marido Nena, nena, no me importa si eres ajena Quiero pasar contigo la noche entera En vela, en vela Viendo tus ojos que mi alma la quema Sintiendo el calor de tu piel, color canela Y el aroma de tu pelo, avena Imagínate, resco, tan la arena Ochi, el pirata y la sirena Quiero decirte tantas cosas Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas Decirte cosas al oído Tocan la puerta, mami, creo que es tu marido Y decirte tantas cosas Bañar tu cuerpo en vez de abusar mariposas hermosas Decirte cosas al oído Tocan la puerta, mami, creo que es tu marido DJ Gelino Cuéntale FIRE Hey, hey ¿Y tú por qué no le cuentas que ya fui primero? Y diga por qué tiene novio nuevo De la aburrita hasta que el día de mi cuarto Cuando te llevo hasta el cielo Sintiendo el calor Cuéntale Aunque tenga novio nuevo, mami, cuéntale Dile Que no lo quieres, dale, miéntale Tú vives la vida loca Jesus C-C-F Cuéntale Dile Que no lo quieres, dale, miéntale Sigo siendo yo el drama hasta que el soquete Si como yo te metes no te metes Y la cama suena bla, bla, bla Subaya Subo un viejo Clip Remenea Date Subo un viejo Clip Remenea Date Y la cama suena bla, 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 bla Cuando la toco hace ay, 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 ay Que le tengo una gana, ay, bla, 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 bla Tú lo quieres entusiasma, ma, 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 ma En mí lo voy a salvar La tengo una gana desde hace tiempo Hace coto directiva yo no vengo Me gusta por el ciudad, yo la vi saliendo Le llevo la hora, vuelvo el comportamiento Que me quise un día, llevo a morirlo Se hace culo rico, yo lo sigo consintiendo A pagar Dios le hablo de tío Tú y yo, Bonnie & Clay, cargala que yo le tiro Agarra el volante que el enemigo lo cae con el mundo El problema de su asesino Hasta la muerte viviremos, ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gusta los traguetos con fama Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una jack en mi cama, dale duro esta mañana Si a ella le gusta el de la pornografía Si no me encanta su pussy y sabe lo que pasa Si ese toto no es exclusive Yo no lo quiero en mi casa, yo no lo quiero en mi área Menos el que el vecindario, la que ella enamorada del sicario Y el proveedor con la explosiva Si a mí me encanta cuando tú te arribas Y el proveedor con la explosiva Si eso no entra, échale saliva Encuentras una diablaica, please si tú la vieras Imbécile pagando nada más pa' verla en cuera Hace dinero con su cuerpo pero no es ramera Con su punto 40 por mi choca a cualquiera Juego con calidad como Benzema Que cuando se masturba es pensando en mi nama Intocable este amor que me juro hasta por su mama Que si no ese dicho, mire, ya no vuelva a morir Si a mi 40 le llaman Mr. Papa o sobrancione el de ¡FOYO! Y es ahí DJ Chelino con las manos en el aire Si a mi 40 le llaman Mr. Papa o sobrancione el de Quien es el primero pa' meterlo en el callejón Y los caminos Tus puntos los tenemos estalqueados Somos alientes de esfuerzo Y por donde vengan los bloqueamos como dominan Las putas las rutas pa' pilas dominan Tu cara con el plamo la difuminan Dime quien se atreve con mi nene Nadie esta copiando ship Nadie esta copiando ship Somos alientes de esfuerzo Nadie esta copiando ship No me vengan con bullshit Si lo tenemos serio Nadie esta copiando ship Nadie esta copiando ship Dime quien se atreve con mi nene Yo soy el movimiento mejor llámame el sol De un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los que arrancan mascaras con los accesorios This is for my kicks Yo soy Nickelodeon Un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los que arrancan mascaras con los accesorios Los que arrancan mascaras Los que erren un catamaran Putas y olor a bajaras Yo tengo la tartara Atento culpo fuck Yo soy Yamoran Atento culpo fuck Yo soy Yamor Explicit Listen De nuevo mi tenisi AP Rolex Brillando mientras enrolo You only Life Once Yolo Los niños Me roncan mientras me trastorno solo Entre la música y el barrio Entre voces abastecen Jóvenes mamando gallo Millonarios que amudecen JM de la B DJ Chelino Aquí los papo dan la verde plebe De estremecen Hasta el ultimo creyente Las tres letras en tu building Ante toco un pofuck Blanc Y no es un guilty Street Coast Guilty No guilty Yo soy el movimiento Mejor llámame el sodio Trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan mascaras con los accesorios This is for me kicks Yo soy Nickelodeon Trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan Llevo mucho tiempo a solas encontrándome conmigo mismo Yo mismo ya yo no se ni que hacer Si mi ánimo depende del trato de una persona De la que ya no quiero ni saber To listen be careful Muriéndome por dentro y por fuera cool El mismo que te escucha lo veo Yo no se si tu me piensas pero I do Y es que ya no se Si necesito de tus besos Lo único que se Que no es un viaje sin regreso Y es que ya no se Si necesito de tus besos Lo único que se Que tu es un viaje sin regreso Si regreso será por ti Estando en tu snacky Hace mucho tiempo que me diste el corazón Pero eso no fue gratis Dice que ya no sientes de al olvido Porque la niña ya no tiene dieciocho Prende la cámara con el eco Laicha 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 Con la 40 click click. A tres metros del cielo un filiño, un street dish. Muda Hello Kitty. Blow your kiki. Fuma como hippie de la suite a Mississippi. Bindi yo quería ponerse en la ciudad. Se hace tu nombre de la pusa me da más. ¡Garchelino! Sigue tirando a prenda y controlando el área. ¡Dangie está en parte! ¡Muy go! ¡Mamón! 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 ¡Noche de alma suicida! Bonfinas para las mentes homicidas. ¡Faltos profetas! ¡Usan el nombre de un Señor! Para su guerra santa poder justificar. ¡Muy go! ¡Muy go! Y te está tentando, Rivera Misa Ferderburgo. ¡Mamón! 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 Hombres de fe dicen haber visto el cielo a nieles sin alas caerse. Todo un ejército divino sacrificado en masa por su fe. Yo no bendigo, pero tampoco maldigo Yo solo me cuido de cualquier enemigo Tu novia dice que no es puta, que ella trabaja en jura Yo, Giri Yeah Tu novia dice que no es puta, que ella trabaja en jura Vaya y Jose en la calle, pa' que madure Pa' que entienda bien los códigos y después vaya y murmure Vaya y Jose en la calle, pa' que entienda bien los códigos y después vaya y murmure Vaya y Jose en la calle, pa' que madure, pa' que Yo no pago por shooters Vaya y Jose en la calle, pa' que madure, pa' que Wow, yeah, uh, Giri, Giri Desde los 19, Josuren está jodiendo a la portada, es de Kilian Como en FIFA, enamorado de mi FM Le puse Queen Latifax 2023 Aquí todas las Glocks son G5 Desde los 19, Josuren está jodiendo a la portada, es de Kilian Como en FIFA, enamorado de mi FM Le puse Queen Latifax 2023 Aquí todas las Glocks son G5 G5, G5 From Panama to Italy, In West, Pixar Nigga told you, click, click, it's the Clixxon movie Grr, Disney, Pixar Con los narcos viendo cómo se monopoliza Cómo el género se expande, estoy fustrado es por mi visa Me tiro calero, pero soy un monaguillo en giza El parlamento arde con Lutero cuando sincretiza Santa Bárbara y chango, soy yo again the wizard Quizás se peguen a costillas mías y me necesitan cizas Monetizas que esas barras quedan en mi parabrisas Y si es una marca dime quién se estigmatiza Con mi lifestyle, estoy cambiando el flow, bro Errático, pero no es el psiquiátrico en la parada Los capos en el estudio haciendo el low-trust Ellos no se ven de quality control Me testé a su booking y cotizo bien al costo Cuántos chucerrates, ¿espa' que tú me tiraste? Es que yo no soy adulto, pero me tienen viendo monstruos Yo, Giri, Giri, Giri Desde los 19, Josuren está jodiendo a la portada, es de Kilian Como en FIFA, enamorado de mi FM Le puse Queen Latifah, 20, 23 Aquí todas las claves son G5 Desde los 19, Josuren está jodiendo a la portada, es de Kilian Como en FIFA, enamorado de mi FM Le puse Queen Latifah, 20, 23 DJ Andy Aquí todas las claves son G5, G5, G5 Esto no es tiradera, no tanto es culpa de ti, mi bro Impulsivo por las redes, nací, cojo del insípido En la sensación, no ves de bala que soy tímido Es que ustedes son tan calles que yo me mantengo en híbrido Híbrido, híbrido Ando con los parinos mágicos, joseando como Timmy Tornel, Timmy, Tornel, Timmy, Tornel Pablo Escobar no está y entonces se supone Si es un topo lo sacamos de la tierra full etión El brujo le recuerda lo que se le ha olvidado Aunque yo vistaba el me Y sigo siendo un boy scout Es que no parece artista cuánto cobrará por show Con tu co ¿Ves que no hablamos el mismo lengua? Si no hay money de por medio no le entro, entro, mantente atento, atento Que los boricuas bajan en cualquier momento, los contratos matan hambre, no les miento a mis chamacos Si mi hijo me pregunta, papi, ¿a dónde está tu lambo? Le respondo, estoy goceando Pa' darte vida de blanco Mientras tanto voy al banco Porque pa' hacerte franco Ya tú sabes, un saludo al DJ Chelino Ya tú sabes, el matatán, el sicario de los sicarios, el jefe de los rimis You know what time it is, man Original root boy, de la ghetto, de la Jeezy Ya yo, DJ Chelino Vamos en FIFA enamorado de mi FN Le puse Queen Matifa 2023 Aquí todas las cosas son G5, G5, G5 Papi, yo no sé que ellos me están roncando si yo vivo en Trablo, ¿ah? Jigiri, 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 con FN en el 3BD We two straps, Latin King no te mata, nos trini, trinity Los 2 milliones en el punto, manning, activity Throwback, Thursday, activity Como pan caliente, bakery, whoo Mr. Easily, el crack por encima de un deficit Es que mi vida parece un reality show Let me see, saliendo el vapor de mi gravity Burdellacra, chamaja, es que tengo la quality Drap lamp, en Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose, baby, lo que tienes me hace falta Pero el drip que tengo te traslada Drap lamp, en Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose, baby, lo que tienes me hace falta Pero el drip que tengo te traslada a trap lamp A tu puta también la voy a ye 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 En su tapa le puse la ye 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 De nuevo yo la empatigue, aun, como un cerraje Conmigo también se despojaba y no me rompen con lo mismo culo Que vuelvo y me chingo Narco franquicia, por eso es que me distingo Que los lunes se gocea como se gocea el domingo Mi mamá me dice parece otra vez DJ Celino No No